Hemos podido desarrollar actividades muy importantes que hoy vamos a entregar a usted y vamos a mostrar esos puntos tan importantes que este grupo de emprendedores, este grupo de niños que se están formando gracias a este nivelado se puede reconocer y queremos que se haga un reconocimiento a nivel nacional. Este proyecto tan bonito que va a ser nivelado, un proyecto que efectivamente genera deságnado regional a nuestro territorio y que apoya a todos los jóvenes emprendedores y a todos los talentos que están enfocados a todo este tema de la TIC y a todo este tema del emprendimiento. La gobernación siempre está en la presa a apoyar todo este tipo de iniciativas. Agradecemos al ministerio también porque sabemos que ha confiado y ha puesto todo su emprendimiento para que el niño desarrolle este tipo de proyectos. Le agradezco muchísimo su visita, agradezco mucho también al gerente del proyecto Viberlar porque es una persona que se ha dedicado a todo su emprendimiento para que este proyecto sea así de exitoso como lo es hoy en día. Bueno, como profesionales Viberlar la Niña nos ha hecho crecer exponencialmente como personas, como desarrolladores, como en todo el sentido de la palabra. La idea de este emprendimiento es fortalecer el desarrollo de videojuegos en la región de Nariño. Y esperamos que Viberlar la Niña nos siga apoyando en cuanto al desarrollo de videojuegos para la región. Muchas gracias. Toda la gente de Viberlar la Niña tiene mucho arte en sus manos. Pero me ha faltado un poco más de experiencia, de formación. Y aquí es donde Viberlar, Viberlar, y para que eso me ha intervenido de una manera enorme. Viberlar busca entrenar a personas que han tenido formación en las tecnologías de la información y las comunicaciones para que estén preparados para el mundo laboral. Necesitamos personas que manejen las últimas tendencias, los últimos programas, las últimas cosas que se están desarrollando. Y para eso aquí en Viberlar no estamos desplazando lo que ya hacen las universidades, sino estamos fortaleciendo y enseñando esos truquitos, esos detalles que requieren los ingenieros, los diseñadores, los artistas visuales en dos tipos de entrenamiento. Los entrenamientos básicos y los entrenamientos avanzados. Utilizando las últimas plataformas sobre las cuales tenemos licencia y que el Ministerio nos ha permitido comprar esos licenciamientos. Tenemos capacitaciones en animación, fotografía, desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, desarrollo web, desarrollo de videojuegos, video digital, audio digital, arte digital. En esta nueva etapa y en este próximo año nos vamos a dedicar a la internacionalización y a un llamado a los emprendedores de la ciudad porque va a haber una oportunidad realmente interesante. Esto que comenzó como un sueño de crear laboratorios para generar expertos en contenidos digitales en las regiones, pues están dando frutos realmente interesantes. En la mañana de hoy les hemos visto unos emprendimientos absolutamente maravillosos con las ideas acertadas pensando en un mercado con una calidad realmente interesante que no tiene nada que pilarle a un laboratorio de Silicon Valley en Palo Alto. ¡Gracias!